Tidur Kumar es conocido como el hombre dosa y hace las mejores dosas de Nueva York. De lunes a sábados a partir del mediodía verás una fila de neoyorquinos y turistas en Washington Square Park esperando este famoso platillo. Tidur tiene clubes de fans tanto en Japón como en California gracias a sus fieles admiradores y a sus 18 años de éxito. Figura en 42 guías diferentes sobre qué visitar en Nueva York y también apareció en innumerables publicaciones. Mi propósito es que quiero tener una comida calidad para todos, incluso pobres, ricos, para todos, para tener entre $10 buena comida vegana saludable. ¡Hola chicos! Soy Carly. Hola, soy Mitha. Y estamos aquí en Washington Square Park, listos para probar algunas famosas dosas. Pero primero queríamos saber cómo se hacen estas famosas dosas. La masa a base de arroz fermentado y lentejas se coloca como un círculo en la parrilla y se cubre con salsa picante. Luego Tidur personaliza la dosa a tu gusto. La pondicherry especial número 2 es su dosa más popular. Esta lleva papas y varias verduras. Se sirve con un tazón de sambar, que es una sopa de verduras a base de lentejas acompañada con chutney de coco. La dosa a samosa lleva una samosa picada para que sea más crujiente. Nosotras elegimos la dosa a masala que lleva papas cocidas y una mezcla de masala. ¡Ah! Lecasa capas conocidas. ¡Ah! Y un hecho super excited to try it out. ¿Qué expectas, Carly? Y no, I've never had a dosa. I'm expecting a lot of spice, which I'm very excited for. I've been eyeing those potatoes all day, so I'm ready to bite into these. ¡Ah! ¡Ah! It's so crispy. ¡Ah! No, el espejo está enبد! ¡Ah! ¡Ah! Esto te puede llenar para un buen, buen lunch. Comen en Washington Square Park, es increíble. Leí sobre Thiru hace unos meses. Hay videos, artículos. Él ha won awards. Hay fan clubs en todo el mundo. Quiero saber qué era el hype. Y estoy aquí para decir que vive con el hype. Definitivamente entiendo por qué tantas personas están listas cada día en el parque para tener Thiru dosas. Aunque es el único que cocina, Thiru a menudo recibe ayuda de amigos y voluntarios. Además de las dosas, Thiru también ofrece utapam con verduras y un almuerzo yafna con cuatro panqueques pequeños. Y se agota todo a las tres o cuatro de la tarde. Pero tanto los clientes antiguos como los nuevos te dirán que esta comida merece la espera. Esta comida es increíble. Puedes servir esto en, no sé, tantos restaurantes. Y él lo hace aquí. La comida habla por sí mismo. Me encuentro muy especial aquí, poder obtener comida indiana. Creo que India tiene algunas de las mejores comida de la calle. Nueva York es conocido por los kebabs, hot dogs y todo eso. Pero esto es realmente especial. Esto es exactamente lo que obtenemos en India. Y estos dosas son increíble. Y debería ser un must-haves en Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!